En esta oportunidad resolveremos la pregunta en qué consiste la nulidad del matrimonio. El matrimonio como acto jurídico puede ser estudiado desde este fenómeno, la nulidad. Esta produce el mismo efecto que la disolución del matrimonio, es decir, genera la extinción del vínculo. La nulidad del matrimonio se constituye en una sanción del acto jurídico, porque hay un vicio que afecta el matrimonio, pero requiere de la confirmación o constatación por el juez para que se declare la nulidad. El proceder del juez es la anulación a través de una sentencia. En este caso hay un hecho que afecta la validez del matrimonio y que existía para el momento en que se celebró el matrimonio. Se debe tener en cuenta que existen unas características de las nulidades matrimoniales, las cuales son traídas a colación por Jorge Parra Benítez en su texto Derecho de Familia y que pueden sintetizarse así. Los hechos que llevan a anular un matrimonio son siempre taxativas, es decir, están descritas en la ley y no da lugar al intérprete a suponerlas, pues están expresamente consagradas en la ley. Este tipo de normas donde se contemplan los hechos que constituyen nulidades son de interpretación restrictiva. Los vicios de nulidad son representativos de ilicitud en el plano civil, es independiente de consideraciones penales. Con base en los artículos 140 del Código Civil y 13 de la ley 57 de 1887, los casos de nulidad en Colombia actualmente son nulidad por error, por razón de la edad, por falta de consentimiento, por fuerza o miedo, por homicidio, por parentesco, por la existencia de un matrimonio anterior y por la incompetencia del juez y los testigos. La causal proveniente de adulterio comprobado previamente, que existió anteriormente, desapareció el ordenamiento por declaratoria de inexequibilidad pronunciada por la Corte Constitucional en sentencia C-082 de 1999, dado que era una causal aplicable solamente a la población femenina, no aplicaban las mismas consecuencias al nombre adúltero. Vamos rápidamente en qué consiste cada una de las nulidades antes mencionadas. Nulidad por error, esto es cuando se celebra un matrimonio con quien no se había proyectado. Este fenómeno puede darse por hechos que son fuente de equívocos, como en el matrimonio por poder, relaciones por correspondencia o propuestas con ayuda de computador o aplicaciones móviles. Nulidad por razón de la edad. Cuando cualquiera de los contrayentes sea menor de 14 años. Sin embargo, la inactividad en el ejercicio de la acción de nulidad o su proposición extemporánea, o sea la que se promueve cuando han pasado tres meses después de llegar los menores o el menor a la edad de 14 años, producen efectos de saneamiento. Nulidad por falta del consentimiento. Es nulo el matrimonio cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. Este tipo de nulidad aplica a personas a quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Una persona discapacitada mental absoluta, a menos que el juez de familia lo autorice, y sordomudos que no puedan hacerse entender por ningún medio. Nulidad por fuerza o miedo. El matrimonio civil es nulo si se ha contraído por fuerza o miedo, esto es, que hay un vicio del consentimiento que consiste en la presión que se ejerce para lograr que alguien manifieste su adhesión. Se puede sanear esta situación por ratificación con palabras expresas, cuando ya se está fuera del poder del opresor o raptor, y por la cohabitación cuando se produzca en estado de plena libertad física y psicológica. Nulidad por homicidio. La nulidad del matrimonio civil, en este caso, ha tenido que ser objeto de análisis por la Corte Constitucional, dejando la siguiente conclusión a partir de la sentencia C. 271 de 2003. Se configura cuando ambos contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, o también cuando, habiendo participado solamente un contrayente, el cónyuge inocente procede a alegar la causal de nulidad dentro de los tres meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena. Nulidad por parentesco. Los ordinales 9 y 11 del artículo 140 y el ordinal 2 del artículo 13 de la ley 57 de 1887 establecen que es nulo el matrimonio entre consanguíneos, legítimos o no, en línea recta, en cualquier grado, entre hermanos, entre padre adoptante y la hija adoptiva o hijo adoptivo y madre adoptante, entre el hijo o hija adoptivos y la mujer o varón que fue esposa o esposo del adoptante. Nulidad por la existencia de un matrimonio anterior. Es nulo el matrimonio civil cuando subsiste un vínculo matrimonial anterior, por lo cual puede afirmarse cuando se configura cualquiera que sea ese matrimonio, llámese civil o religioso. Cualquiera que haya sido el lugar de celebración, Colombia o en el exterior, no deja de darse la nulidad porque ese matrimonio no esté registrado o sus efectos estén suspendidos o porque después de contraídas las segundas nupcias se anulen retroactivamente las primeras o porque se ignore que ese vínculo anterior estaba subsistente o se creía inválido. Nulidad por incompetencia del juez y de los testigos. El matrimonio civil puede celebrarse ante el notario del círculo del domicilio del varón o de la mujer, entonces si se contrae ante notario diferente ese es incompetente. Es útil recordar que ante juez o ante notario hay unas fases previas a la ceremonia, más su omisión no genera nulidad del matrimonio, aunque afecte el procedimiento adelantado en el respectivo trámite. Finalmente la nulidad del ordinal primero del artículo 13 de la ley 57 de 1887 comprende únicamente el matrimonio celebrado ante el juez civil municipal de vecindad diversa de la del varón o de la mujer y no otro, siempre y cuando se conserve regla de competencia territorial. Entonces si se contrae matrimonio ante juez del domicilio de uno u otra pero que no sea el civil municipal la sanción sería de inexistencia y no de nulidad. En síntesis la nulidad contempla un hecho que afecta la validez del matrimonio y que existía para el momento en que se celebró el matrimonio, sea por error, en razón de la edad, falta de consentimiento, fuerza o miedo, homicidio, parentesco y la existencia de un matrimonio anterior. ¡Gracias!